Nuestra embajadora de la belleza nicaragüense 2017, Berenice Quesada, recibió el traje nacional que llevará al certamen de Miss Universo, próximo a efectuarse el domingo 26 de noviembre. El traje nacional está inspirado en las faldas del volcán Mombacho y fue diseñado por un joven nicaragüense que por primera vez participa con esta creación. El nombre del traje es Faldas Paradisíacas de mi bello Mombacho y está inspirado en una de nuestras bellezas naturales más importantes como es el volcán Mombacho. Como sabemos es un volcán que más que todo está cubierto de vegetación, entonces por eso el traje es en su mayoría verde, con muchas flores, tiene tusas, no use absolutamente ninguna pluma, sino que tiene tusas, tiene material orgánico como zacate, tiene bambú, entonces pues quise encarnar en sí toda la belleza del volcán Mombacho en esta creación. Cabe destacar que este traje nacional ya había sido utilizado por nuestra reina de belleza, Berenice Quesada. Me siento muy emocionada porque Jorge hizo bastantes cambios también en el traje, me encanta, la verdad es que nos vamos a lucir en el universo en nombre de Dios, aparte de que algo súper artesanal y vamos a ver qué tal les parece a la hora que lo vean en el escenario de mi universo. Este fue el traje con el que vos ganaste. Sí, el traje ya lo había usado anteriormente como candidata a Miss Nicaragua y tengo la dicha de volverlo a usar porque sinceramente Jorge se lució y ahorita que lo estoy volviendo a ver, wow, me quedé ahorita así, wow. Pues creo que la forma de lucirlo es un punto muy importante, entonces pues para eso yo tengo a alguien que en este momento va a ayudarle a ella con su expresión y su forma de lucirlo en el escenario. Entonces, porque es una parte muy importante, creo que es el 50% de la valoración del traje, porque pues el traje no se vende solo, lo vende ella. Entonces, a eso vamos ahorita, a darle algunas clases, a enseñarle cómo lo va a lucir. Invitar a todos esos diseñadores que quieran participar en Miss Nicaragua en su competencia de trajes nacionales, pues que se animen porque esta era mi primera vez y gracias a Dios, pues gané. Y entonces cualquiera puede lograr lo que se propone, todo es disposición y echarle ganas. Informo para Voz TV, Jacqueline Celedón. ¡Gracias!